Vamos, entre Estúpida forma Es increíble, tío Joder Oh, que bonito Muy buenas chicos, bienvenidos a Wolfstein The New Order Aquí estamos Viendo una instalación milenaria de los Da'at Dichut Aquí bajo el agua, sí señor Siglos, literalmente Joder Adelanten Bueno, aquí continuamos con Wolfstein The New Order Así como tiene que ser, un juegazo en todo padre Que son muy inútiles para ir ellos solos Subnáutica, chavales Eramos muchos, los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra Pero todo ocurrió muy deprisa Mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis Y por un tiempo hubo esperanza Hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas Vaya, entonces la esperanza desapareció Me han hablado de los viejos tiempos De cuando los Da'at Dichut se reunían en sitios como este Llenos de vida y curiosidad Y los canales de la naturaleza estaban abiertos Y tecnología, tío Puede que seamos los últimos en visitarlo Déjeme ver, advertencia Bla 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 Pase y ya está ¿Qué ha dicho? Hay una cámara de transición a la sala principal ¿Ha dicho no se quede advertencia? Vaya, las instrucciones antiguas y borrosas Ah, ostias Buah, seguro que se queda atrapado Ya ves, como se queda atrapado que ¿Cómo quiere jugar a esto? Usted va ahora y yo le sigo, ¿no? Oh, qué miedo Me encierran aquí en la cámara frigorífica Ya no hay agua, ¿no? Oh, qué bien Uy, qué rápido se ha quitado todo el tío Joder Ah, yo también Así, te has desnudado rápidamente Oye, el otro no sube Hostia, es la polla, tío De Harry Potter, tío Tenemos que activar los campos magnéticos Construir la entrada Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos ¿Hm? Vale Ok, ¿está preparado? Todo ready Uno, dos, tres ¡Vamos! Ostias Yeah, babies Bueno, se ha extendido el puente Oh, sí Oh, sí Oh, sí Señor Vlaskovic, enséñame su arma láser, por favor Ahí Este es el prisma de G-Shoot Que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta Qué mierdis Ahora te voy a poder cargar las robinas magnéticas ¿Las ves? Ahí, ahí arriba Sí Voy a intentar Poner esto en Parece que tengo que darles Marcha ¿Cómo es posible? Este es un lugar antiguo Uno de muchos Los G-Shoot Construyeron sitios como este Antes de que la humanidad conociera la brújula Joder Cuando tienes un propósito firme Cuando hay gente que comparte tu causa Todo es posible ¿Me entienden? Qué locura Espera Hola Supongo que tengo que hacer eso No sé, darle a todas No, extenderlas Sí, bueno, pero una se... Ay, has the put That did put ¿Y cómo recargo mi arma? Ostia Ostia, qué movida O sea, igual tengo que juntarlas Buah, pero eso es una movidita Tío ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, voy a hablar con el hombre este Porque la lógica De eso Es muy perfecta Oye Tengo que cargar arboniaba Luego podré bajar la plataforma A recoger los demás Ostias, a ver, Pedrín ¿Pero cómo quieres que...? Tendré que empezar desde aquí Hola Ah, vale Ja, ya entiendo Comprendo Y puedo cargarlas y todo aquí Oh, 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 oh Son la polla Cuidado, antes de que me... Caiga Ya te lo digo Ostia, es Pedrín A ver Ábrate Y no me electrocuten con lo de aquí ¿O qué, eh? Ostia, ostia Ramona, tía, deja de decirme cosas Hoy he llegado a una carta de Londres He adquirido un frasco de aceite de poleo Le he robado unos antibióticos a mi madre Mañana no iré a trabajar Madre mía, eh La señorita esta mayor ya Vaya... Vaya escaleras de mis huevos, tío Venga, que ya llego Ya voy Oye, no me... Toquen, eh Ya estoy Voy, voy Era más fácil coger una cuerda, tío Toma, y mientras bajo recargo No... Ah, vale Para arriba, otra vez Oye, Ramona Ups Vas a tener a tu hija No paro de sangrar Porque estás embarazada de un nachi No, es así No paro de sangrar Jolé, shomé Jolé, shomé Ajá, perfecto Escondido en las profundidades Cámara de Dark Jitschut La cámara de Dark Jitschut Mantenerse ocultos del mundo estereos durante siglos Escondites subacuáticos de los Dark Jitschut Contientes solo tecnológicos capaces Joder, capaces Increíbles que al resto de las humanidades parecen de otros planetas Yo es que me invento las palabras Uy, no me va a tocar nada Este sí Un juguete de Dark Jitschut Vamos, miren alrededor Lo que les sirva se lo pueden quedar Pero recuerden Que están En un lugar sagrado Ah, y llévate las cosas, ¿no? Claro que sí ¿Qué pasa si tocó esto? No la líes, robochito Recibida Ya estoy bastante impresionada Oh Aquí hay algo ¡Soldaten! Es un tren de transporte de tropas del Frente Africano A bordo va el jefe de investigación del programa de Supersoldaten De última generación ¡Soldaten! Esta noche va a la base lunar nazi A supervisar el lanzamiento de los nuevos Supersoldaten Interceptamos el tren de transporte de tropas Localizamos al científico jefe Probamos su identidad y la usamos Para que Blaskovich ocupe su puesto en el transportador lunar Una vez en la base lunar Hay que encontrar las claves de testifrado Y traerlas a la Tierra Oye, cuando dices interceptar un tren de transporte de tropas nazis ¿Cómo vamos a hacerlo? El mejor sitio sería el puente de Gibraltar ¿Y cómo vamos a parar el tren? Fed, ¿alguna idea? Podemos usar esto Es... Impotente Joder Podríamos llamarlo... Pedazo de dron Uso de torsión Uso de torsión Suelte esto enfrente del tren Esto te detrás cualquier cosa Excelente Salid en seco Míralo, chaval Pedazo de armadura Puede que quiera esto para usted, Capitán Blaskovich Pero me lo pienso quedar Eso mejor para Caroline Los nazis construyeron este puente hace tres años Directo al frente de África Están devorando África Como han hecho con todo lo demás Este puente va a volar Porque como en las autos de estos vídeos Esto vuela Despliega el uso de torsión Bueno, ahí vamos Ahí hace sus historias esto Y esto es lo de... Esta es la outro Que se ve en los vídeos De Wolfenstein Mío Hace esto Se carga el puente Y venga Y tanto que torsión, chaval Se carga todo el puto puente Lo estoy viendo que flipas ¿Qué cojones acabo de hacer? Nos hemos cargado el puente, señor Nos lo hemos cargado Con su gran bola de metal mágica Estoy flipando, tío Qué jartación La he liado Dios, me puedo caer Eh, eh Joder, qué liada Esto no se me ha roto De milagro ¿Qué? Hay demasiados escombros Y nazis cabreados Siga con lo suyo a pie William, de acuerdo con el protocolo El científico de investigación Jefe de Calavera Llevará un uniforme totalmente blanco De acuerdo, Blaskovich Busca al nazi del uniforme blanco Y róbale sus documentos De identificación Ese será tu billete A la base lunar Estará en uno de aquellos vagones Sigue viva Después del fin de semana Vuelvo al trabajo No importa tu historia, hija Me interrumpe mogollón, eh Eh Eh, sois los restos nazis Ya, ¿no? Pero necesito Hostia, he matado aquí a todo Dios, tío He matado aquí a todo Dios, eh He matado Lanzacohetes Sí, señor Mejora del uso De la... Ah, ah, ah Lanzacohetes Para alternar Ante el disparo automático Espera, espera, espera Z Lanzacohetes Y el disparo automático Con la mano izquierda Cuando lleves dos armas R para cargar el arma Obviamente Vale, por fin Tengo un lanzacohetes Joder A veces hay más Más historias, eh Oh, oh, oh Estoy sobrecargado Estoy sobrecargaten Oh, oh Oh, oh, oh Oh, alguien quiere Ah, me estaba dando bien ¿Qué mierda es esa, chaval? Hijo de puta Una mierda de estas De de Tocando los cojones Uf Uf, amigo Cartuchos de metralla Para la escopeta ¿Por dónde puedo ir? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿También tienes lanzacohetes, cabrón? Loco de mierda Cabrón Joder, hostia Me dio el cabrón Hijo de puta ¿Dónde he visto yo? Estoy viendo cosas ahí Muy chungas Estoy viendo a uno de estos Perros robot Puede ser Por aquí he venido Por aquí he venido Por aquí he venido, amigo Entonces, ¿por dónde voy? Por aquí No veo el vagón del Nautica Desde su posición, eh, capitán Intente seguir la dirección Del uso de torsión Es más o menos La misma dirección Y puede ver esa cosa Desde cualquier parte Si alza la vista Ya, pero estoy aquí Atrapaden, eh, amigo Wow Wow, wow, wow Que chungo, tío Gracias Gracias Tranquilo Me he caído en la boca del lobo Joder, que he liado aquí, chaval Ha muerto todo Dios Los todos eran nazis Que merecían morir Así que Me siento bien Vale Wow Wow, wow, wow Wow No sé a qué sonaba Ha sonado ahí un poco chunguie Esto se va a caer Ramona 9 de julio de 1943 Parece que los nazis Están hechos de bacon Lo descubrí cuando 9 de ellos Se quemaron vivos En un local nocturno Se puede llegar muy lejos Con candados y gasolina Mi padre olió La gasolina del abrigo Le mentí No debe saber Lo que he hecho Es demasiado Sensible Vale Bien, tengo esto Ey, 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 amigo Primero vas a tener Que comerte un lanzacohetes Por si acaso Oy, oy, oye Oy, amigo Estás muy pesado Vale Vale Dashwina Atanuki Hay muchos pesados, eh Estos son soldados pesados Pero si le estás bien en la cara Le revientas Oye, no morís, eh No ha muerto Vuelve, vuelve Súper inteligencia artificial Sí, señor Me cago en la hostia puta Con las mierdas esas que tienen Bueno, le volé entero Lo que pasa es que me falta Blindaje Me falta blindaje en tío Tío, aquí había un montón ¿Qué hacían aquí estos hijoputas? Tío, ahí qué No se movían No intentaban salvarse No, o sea Habían quedado en el vagón Esperándome Voy a por ti Vamos a por él Estamos cerquita Creo que será por... ¿Por dónde? Hostia, tenía que ir por aquí Soy un puto jarto Vale, nada de locuras Joder, no vi esta zona, tío No ves algo y ya lo has liado Gracias A ver, voy a abrir esto Un poquito más Abierto Así Láser Joder, el láser, tío Tiene 800.000 mejoras Macho Espera, espera ¿Qué coño? Que apunta Seguir a apuntar Este misil Agota la batería Más deprisa ¿Qué mierda? Atacas Sí que agota, sí El láser Es Que permite Seguir, apuntar Y disparar Contra varios enemigos A la vez Nacho El láser Diosen Es esto, tío Porque es que Desde aquí Esos nazis Parecen todos hormigas En un hormiguero Y usted es el palo Que lo remueve El palo Que lo remueve Todo Esto, por favor Me voy a morir De las hostias Que me pego En este puto wagon Hay alguien Ha dicho ¿Quién? ¿Dónde? Hay alguien aquí Amigo Estamos ahí En otro lado Brón A ver Vale Le ha volado algo Tío ¿Te puedes creer? ¿Cómo puedes tener Tanta basura Colega? Hijo puta ¡Hijo puta! ¡Hala chaval! ¡Hala chaval, tío! Venga pa' casa, tío Te he metido 25 Me da igual que tengas Un traje militar en ¿Eh? O sea Le... A ver Empezaré desde atrás Del puente ¿A que sí? ¿Para estar cargando mucho? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Otra vez a cargar! ¡Hombre! Es que aquí Esta parte es una mierda Es que he tenido que hacerla Mil veces Hay mogollón de gilipollas No sé si me agilcarlo ¿Veis a la primera? ¿Qué cabrones? Yo no Hostia, tío ¿Eh? Hay mogollón Encima esto que es multiláser Mis huevos No mata nada ¿Eh? O sea Es peor mi laser carbuer ahora Es increíble La mierda en la que me han metido Me han cambiado las laser carbuer Me han puesto una gilipollez Ahora de accesorio Que no vale pa' nada Todo el día Putos accesorios En putas armas Deja las armas como están Hombre Que ya matan de por sí No me las Intentes mejorar Me las empeoras Sale un tío de ahí Si ya me lo sé Si ya sé que sale de ahí Y encima no lo mato Soy muy inteligente Ahora sí Y luego hay 800 hormigas Ahí que salen Que hay que ir poco a poco Porque si no La has cagado O sea Esta parte Después de hacer esta parte Dejo el juego ya Porque es increíble El coñazo Que es esta parte tío Hay que ir poco a poco Matando poco a poco Porque si no Mira mira Y más que salen Más que salen No te creas tú Que hay más de los que parecen Mira salen de ahí De ahí De 50 lados Luego Luego hay más gente por ahí Encima no he cogido El rifle de Frank Como si es normal No No puedo ir a lo loco tío Porque ya lo he probado Anteriormente Vale Hay un tío que va a lanzar misiles Al fondo Pero primero los débiles tío Primero los débiles Que si no Bien Y la escopeta no hace una mierda Colega Ahora tampoco Que pasa hombre Cuidado eh Vale Venga poco a poco avanzamos Porque si no Si avanzamos muy rápido Nos van a petar ahí adelante Que vamos Venga eh Cálmate amigo Vale Cuidado con esos De lanzacoetes Arriba Hay un pesado Como veis También Podéis vislumbrar Todos Este cabrón Me ha matado Mil veces No se moría antes Y ahora se ha muerto Bien Me gusta A ver arriba Con cuidado Primero a los debiluchos Vale Se acabó la munición Ah Me cago en los hormigófilos Tío Cáete por el puente Y muérete Gracias Y la escopeta tío Es que no les hace nada Macho ya La escopeta Poniendo lo bueno A los tíos Super tochos No los mata A estos si Pero a los gordos no No tengo la mierda esa tío ¿Por qué os empeñáis En venir por aquí Pesaos Colega Pesaos son Hay que matar a ese Como podamos Tío Le he matado Le he matado Era un tío En una ametralladora Por favor Quiero llegar aquí Quiero llegar a un punto De control Y no tener que hacer esto Otras 20 veces Este es el que me mató La última vez Este cabrón Que le das con la escopeta Tío Y le da igual Le da puto igual Tú le das Mira Cambia Cambia No pongas la metralla Pon esta Y aún así Se la suda tío Y no estoy tan lejos Con la escopeta No me quiero acercar Porque me va a petar Quiero intentarlo Con la escopeta Fíjate Pum 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 Que no estoy tan lejos Tío Se la está sudando O sea ¿Cuántos tiros le he dado ya? Cabrón de los huevos Venga pa casa tío Vete a tomar por culo O sea ¿Qué mierda escopeta es esa? ¿O qué chetao va a ser? O sea Es que esto mejor No tiro en la cabeza Que la escopeta entera Tío Es que Me cago en la leche tío Que fantasma tío De fantasma Para casa tío Que fantasma Gracias Creo que se ha cargado Guardado el punto de control Cargado mis huevos Me cago en la puta Cabrón Joder No, nada Tú a tu rollo Amigo Tú a tu rollo Joder Joder La puta Qué pesados Colegas No tiene munición ¿Para qué me das esta mierda Que no tiene munición? Ah Este no es Y este sí es Jolín ella La otra Oye Fuera de aquí Hombre Qué pesados Colegas Pero bueno Qué fortaleza Es esta Pesadillas Chal Pero si había Un millón De nazis En el puente Un millón De putos hijos Perras Tío ¿Cómo era esto? Ah vale A ver Suelta Y vuelve a hacerlo A hacer Porque si no Gracias Joder Me está dando Que veo las cosas Y las dejo de ver Qué coño Sube al helicóptero Lo tengo que ver Por aquí No Bueno Por aquí Aquí estaba el tío De la ametralladora Vale 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 Muy bien Wow Círculo más perfecto Sago Madre mía Ah Me corto con las chapas Mira 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 No Ven 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 Pues hace bastante daño El cohete La verdad Se ha dicho Esplines Cambia ya Hombre Esto es un buen tiro En la cabeza Unos tiricos Ahí Hola Sé que estás ahí Sé que estás ahí Hijo de puta ¿Dónde estás? Cabrón De los huevos Hijo de perra Hostia tío Este juego saca lo peor de mí Tío Quita esta mierda A tope A tope A tope Con la copería Ramona Eres una plasta Día ¿Qué mierdas? Hola Recargado De una puta vez Hola Olita Hay que bajar por ahí Muy bien Yo bajo Hola Mapita Esta orden No le he dado Ni un tiro Super puntería Cutren ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Se camuflan Tío Las paredes Tienen color Nazi Tío Y se camuflan Mogollón ¿Cómo es eso? Cabrón Cuidado Que estoy tocado Vale Queda uno Algo más La puerta Que me da salud Abre un botiquín Ahí abajo Cuidado ¿Qué hace Pupen? Tío Necesito munición Ups Joder Tío Mira lo que Tío Le he volado ahí Todos los sesísimos Uy Joder Joder La puta Eso estaba Escriptado La hostia All the face Cara nueva De nueva Qué guapo Sí pues Ha andado fino Porque mi cabeza Estaba cerca También Gracias a Dios Que sigue vivo Señor Vamos Entre Estúpida Forma Es increíble Tío Joder Muerte por Gilipollismo Tío Ese Increíble Joder 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 Chaval Joder 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 Qué bueno Todos estos años En la resistencia Con Caroline Cuántas veces Me habré preguntado Qué haría El capitán Blaskovic Qué haría El capitán Blaskovic Habría muerto Y caído Por su normalidad Espera Voy a ver Si puedo usar Un poquito esto Seguramente Vendrá alguien Y así pueda Ahorrar munición Por ejemplo Mira Vamos a matar Al gordo Hemos muerto Hemos muerto Otra vez Oye Aquí estamos muriendo Un huevo De veces Muerte Muerte por huevo De veces Y las que no habéis visto Es increíble Muerte por huevada Chaval Oye en serio Tío Que me estás contando No me hagas El sermóncito Otra vez Lo que va a ver ¿Verdad señor? Cuando era pequeño Al hombre que más admiraba Era mi entrenador De lucha libre El entrenador Anderson Usted me recuerda A él Todos estos años En la resistencia Con Caroline Cuántas veces Me habré preguntado ¿Quién iría El capitán Blaskovic? ¿Qué haría El capitán Blaskovic? Aún lo hago De acuerdo Voy a dejarle aquí Vale Pero es que luego Viene el super Mutanten Tío ¿Tú sabes la cantidad De gente que hay aquí? ¡Oh! Casi me lo como No te puedo leer Tío Porque tú sabes La cantidad De... Joder La madre Que me parió El puente Es lo puto peor Del mundo Este puente Es Lo peor Que existe Madre mía Chaval ¿Cuántas veces He muerto ya Tío? Oh Menos mal Que ha guardado Oye Ha venido bien Morir ¿Eh? Oh Oh Bueno No ha venido bien Porque está todo el mundo aquí O sea También no ha venido ¿Eh? Señor Cambia Cambia Joder Se dan ellos solos Estoy a punto de palmar Que no No gires tanto Cabrón Es mío Es mío Pues ahora Toma No es tuya esa Pues nada Esa también es mía Sí Eso Intenta cortarles Ahora Por lo menos Esta mierda Está haciendo arco Joder Joder Oh Ascófilo De parte De juego Todo lleno de Mugre Chaval Cuanta A ver Largura Chaval De mierda No puedo pasar Tengo que poder pasar Porque si no Eh ¿Qué me está contando? Ahora Científico Jefe Cabrón Eres tú ¿Eh? Oh Tengo los papeles ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos El transbordador lunar Sale esta noche De London Nautica Arriba Necesitarás tu equipo Pero factúralo Como equipaje No está permitido En camino Tienes que pasar Desapercibido Tendrás que afeitarte Y cortarte el pelo Y seguro que dormir un poco Pues mi alemán No es que sea muy bueno ¿Eh? ¿Qué coño? Tendrás que recuperar Tu equipo De la zona De equipajes Cuando llegues A la base luna Ahí vamos A la luna Tío Estamos en la puta luna Tíos En la puta luna Bueno Vamos a dejar aquí En la luna Vale Y nada Después de haber muerto Un millón de veces En el puente Se la muerte Hemos terminado esta parte Así que nada Cuidado mucho como siempre Un abrazo Y hasta la próxima Salvo No Vital No 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 Gracias por ver el video.